Real Madrid contra Schalke, partido de vuelta de la UEFA Champions League Schalke tiene que ganar sí o sí, vamos a ver si ocurre el milagro Y lo dejo con el match Es lamentable, pero de alguna manera esta afición es la que intenta levantar la moral de un equipo Que como decís vos, hace tanto que no levanta nada El tour al Santiago de Rameo es una de las visitas más esperadas por los turistas que llegan a la ciudad de Madrid Se puede ver todo en el estadio La sala de trofeos, una de las más brillantes en todo el continente europeo Arranca el partido Se abre el paso y puedes, ¡húntelo! ¡Ahí está! Salí el sol en el partido señores, en el primer disparo largo, cae el primer gol Veamos otra vez ese gol El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0 Cristiano Ronaldo En el minuto 3, número 1 5 limpio ¡Gracias! La tiene Carlos Bale. Buena pelota larga por afuera. La tiene Carlos Bale. Con la pelota Carabajal. Ahí está la pelota regresando. Marcelo. La pelota elevada para encontrarse con Benzema. ¡Benzema! ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! Un partido parejito en el resultado. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Benzema! ¡Benzema! Juntelar. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Va a jugar por el costado. Alec. El peligro increíble rechazó. Acá lo tenemos una vez más, Mario. La repetición del gol. Qué lindo, ¿eh? La verdad, espectacular. Pedazo de gol. Va bien arriba para sacar la pelota. Ahí le llega el balón apretado por la marca. No controla bien en la primera. Pierde la pelota. Cristiano Ronaldo. Se lucha por la pelota. ¡Benzema! Pelota que entra solo. Se quita el rival y los deja desparramados. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. La pelota elevada para encontrarse con Benzema. Bien, no quiero sin el rebote. Se viene el centro a la olla y peligro. Un centro que se va en la basura. Bueno, se va al contrario, que es lo mismo. Llega y se queda con la pelota. Qué bien que ha jugado la pelota de Tango. Balón para Karim Benzema. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. Ha llegado muy bien para despejar el balón. Marcelo. Era buena la pelota de la defensa. Si queda con ella. Ahora se ve en el córner. ¡Bel! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Vaya manera de impactar ese balón! Se lo encontró y le pegó un frentazo brillante. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Cuando uno entrena lo pone con la pelota parada. A veces riste el equipo. ¡Ay, qué golazo! Toca rápido y bien. ¡Bel! 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 Muy peligroso el juego de pelota parada. ¡Ah, qué buen disparo! Y bueno, ¿qué esperaba Mario si se pega desde otra ciudad casi? Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos. ¡Bel! 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 45 minutos. Un partido extremadamente parejo, Marito. La posesión de la pelota creo que fue el reflejo de lo que hemos visto. Sí, dos equipos que manejan bien la pelota, que se defienden y atacan con la pelota. Por eso lo que estamos viendo no nos debería sorprender. Porque así es el juego de los dos. Ha comenzado el segundo tiempo. ¡Bel! 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 Cristiano Ronaldo. ¡Bel! Ataca por los costados. Toni Kroos. Recibe y toca de nuevo. No pasa nada. La pelota se va. Rafael Varane. La pelota elevada para encontrarse con Benzema. Esa pelota regresa. Toni Kroos. Centro al área. Muy congestionada. Se viene un salto de alto. Marito empezamos a pachar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora durante el partido va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. ¡Bel disparo! El rechaza la altura de las circunstancias. Tony Kroos. La tiene Carlos Payne. Ahí viene para centrar. Buen centro al área. El centro tapado. Le dieron ventaja. Buena posibilidad de cintro. Siga, sigue para el árbitro. Detiene el juego para marcar la falta anterior. Con el resultado a favor. Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Un visionario sacó el tiro. Se lo inventó. Es el día de los albañiles. Buena pared. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. La tiene Kevin Prince Boateng. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo. ¡Puño hacia afuera! Cristiano Ronaldo. Marcelo. Mati Anastasic. Algo ha visto el técnico visitante Mario. Porque en el próximo silbato se detiene el juego. Y hay cambio en la visita. Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo. Así que no sabemos a quién va a quitar. Balón para Karim Benzema. Con la pelota Carvajal. Juega el balón de vuelta. Tony Kroos. Tony Kroos. Está ahí le pega. Acá los nervios lo han traicionado. Mario falla. Algo que estaba muy cerca del gol. Esto es más que un fiasco. Esto es una vergüenza. Realmente no se puede fallar eso. Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido. El técnico de casa en la próxima pausa. Hará un cambio, Mario. Me parece muy raro. Porque no he visto a ningún jugador que esté mal. De pie y la pelota se escapa. Viene el tiro de esquina. Y puede ser la última. ¡Va a ser gol! ¡A punto de terminar el partido! ¡Lo están empatando! Este es un golazo para que entre en el top ten, Marito. Esto hay que marcar el gol, pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el paso. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Hay entrenadores que son obsesivos. Mucho trabajo durante la semana, pero después de un tiro de esquina en el partido, vaya si se demuestra ese trabajo con este pedazo de gol. Ha sido un partido cerradísimo. Un gol maravilloso para empatarlo. Junto el arco. Luka, Modric. La tiene Gareth Bale. Hernández. Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Hoy no hay quien le haga goles a este arquero Se ha terminado el partido y se mantiene el empate Empate entre el Madrid y el Schalke Esto no le sirve al Schalke Así es que junte la dilucionada primero a los hinchas del Schalke Pero lamentablemente para los hinchas del Schalke El Madrid le empate al pleboltea Y bueno al final el Schalke intenta remontar Pero le empate al partido Esto fue una simulación de la UEFA Champions League Acá en Scorer TV Gracias por su sintonía Nos vemos en la siguiente oportunidad Gracias